Música Hola que tal amigos, bienvenidos al episodio número 9 de Pokémon Blanco con Nuzlocke Challenge y bueno pues nada, vamos a continuar el episodio anterior fue uno de los peores episodios hasta el momento ya que pues no sé si no lo vieron y si no lo vieron pues véanlo, se los recomiendo perdimos a nuestro primer Pokémon y se trataba por ejemplo si hubiéramos perdido a Mockyfire no hubiera sido tanto problema ¿no? porque pues realmente no ayuda mucho en el equipo, pero perdimos a Blitzley, a nuestro queridísimo Chispiwiz y la verdad es que si me dolió un poco fue... no, bueno no sé, no me lo esperaba la verdad y menos que fuera Blitzley quería cuidarlo, quería conservarlo ya que nos iba a ayudar bastante en un futuro pero pues bueno, lo perdimos y pues ya no podemos hacer nada vale saca un Patrat nivel 14 vamos por Bostezo vale se protege porque utilizo pinche detección, maldito Pokémon somos más rápidos, esto me ayuda bastante me beneficia vamos por Mordisco ¡Lul! que daño le hicimos retrocede y se duerme vale, perfecto no pensé que lo matáramos tan fácil por eso utilicé el Bostezo vamos a dejar a este wey para que suba ya nivel 20 y vamos a cambiarlo ahora vamos a sacar a Wolfie de veras ni siquiera vimos las estadísticas y todo de nuestro nuevo Pokémon de Mati y bueno pues nada vamos por Concha Filo ya para que se muera ese pinche Sandile sube a 20 Mocky Fire no subió a 20 en serio bueno vamos a poner a Mocky Fire para que suba a 20 ahora sí no creo ser más rápido así que vamos por el Bostezo definitivamente ah no sí es verdad que somos más rápidos que los Patrat ya matamos uno vamos Flinch por favor no, casi pero aquí se muere y subimos a nivel 20 ahora sí bien ya tenemos a casi todos nuestros Pokémon en 20 de no ser porque se murió Blitzlet nos faltaría un nivel perfecto ya nos dan el cráneo de dragón y bueno se va a objetos claves esto significa que nuestros deseos que los deseos del gran N no se cumplirán o sea que N ya es parte de oh ya Blau estás bien soy un súbdito de nuestro señor y como tú yo también le juré fidelidad oh un honorable miembro de los siete sabios por favor entienda que después de todo el trabajo que nos ha costado conseguir este hueso que nos lo quiten delante de nuestros propios ojos no es plato de buen gusto lo entiendo pero no tienen que preocuparse por esta vez vamos a devolverles el cráneo de dragón los resultados de una investigación revelan que ese cráneo no tiene relación alguna con el Pokémon legendario que el equipo plasma está buscando pero por el contrario no vamos a tolerar que nos causes problemas por tu propio bien será mejor que no interfieras en nuestros planes ah me estás amenazando ah por fin los Pokémon bicho estaban armando alboroto por aquí así que vine y mira tú por donde parece que hay alguien importante es que es que acaso has venido a socorrer a tus compañeros caídos Blosser Camus el resto de los tipejos estos no llevan consigo el cráneo y ese quien es su jefe soy uno de los siete sabios miembro del equipo plasma Gechis también miembro de los siete sabios aboga por el uso de la palabra para conseguir la liberación de los Pokémon el resto de los siete sabios nos dedicamos a hacer llegar las órdenes para robar Pokémon por medio de la fuerza sin embargo esto ya me parece demasiado tú eres Camus experto en Pokémon tipo bicho y tú eres Aloé experta en Pokémon de tipo normal cuando conozcas a tu enemigo tanto a ti mismo serás capaz de esquivar el peligro siempre sin importar cuantas batallas libres ahora retirémonos sin crear alboroto pero no se olviden para conseguir su libertad robaremos todos los Pokémon a los entrenadores no toleraremos más intromisiones en nuestros planes aunque lleguen de menos no de manos de los líderes de gimnasio veremos como termina todo esto hasta entonces os estaremos esperando menuda panda de tipejos más persistentes Camus ¿qué hacemos? ¿los perseguimos? no ya hemos recuperado el cráneo robado y no sabemos de lo que son capaces lo recupero lo recuperé yo pendejo tú no si los acorralamos bueno aloe yo me voy ya estaré esperando a que vengas a desafiarme al gimnasio de ciudad porcelana y espero que sea muy pronto ok bloser he estado esperando impacientemente que recuperaras ese cráneo de dragón que llevas y bueno ya se lo devolvemos dice muchísimas gracias bloser estoy segura de que tu equipo Pokémon estará muy feliz de acompañar a alguien como tú que entrena Pokémon con una nobleza absoluta como nuestra como muestra de agradecimiento aquí tienes trátalo con cuidado y me da piedra lunar lol que buena toma una piedra lunar algunos Pokémon evolucionarán al usarla pinche Daisy deja de hacer ruido es mi perra bueno yo me voy ya a llevar el cráneo de dragón de vuelta al museo nos vemos cuídate ok wey y bueno aquí ya se va y ya no hay nada por aquí no verdad no sé no me acuerdo cómo funciona esta madre creo que funciona sola ¿no? el Saori vale encontramos semilla milagro y vamos a regresar acá vamos a curar a nuestros Pokés hay algo acá ah entro entreno todos los días con el objeto con el objetivo de participar en el maratón de Teselia hay algo por acá pero no podemos entrar vale pues ya después vamos a ver supongo necesitamos el surf ¿no? aquí nos reta esta entrenadora tiene 3 Pokémon el primero es un Wubat nivel 15 vamos por Mokifire que ya estamos en nivel 20 pero tenemos bastante poca vida así que pues no sé yo creo que vamos a tener que sacar a Wolfie y pues ir por el Conchafilo ¿no? o como ven muere perre así se murió lol que buenísima onda wey el siguiente es otro Wubat lol vamos a dejar a Wolfie no mames aquí estaría de maravilla nuestro Chispi wey que mala suerte haberlo perdido en el episodio anterior de veras de veritas que sí wey casi subimos a 21 así que vamos a dejar a Wolfie para que ya suba a 21 igual que que el musculoso y pues bueno son nuestros dos Pokémon más fuertes que tenemos hasta el momento aquí me va a retar este wey estoy seguro puta madre bueno ni modo es que no quiero perder a ningún otro Pokémon espero me entiendan bebesh se trata de un Muna vale no está mal vamos a sacar al Mokifire ya no tenemos lengüetazo pero bueno tenemos Mordisco que también es super efectivo lo flinchamos no lo flinchamos se va a morir oh lol que bueno yo pensé que lo matábamos en serio que hasta escalofríos me dieron de pensar que íbamos a perder a a este Mokifire dije no no o sea el episodio anterior perdimos un Pokémon y ahora otra vez pues no obviamente no no se vale no se vale ya curamos a nuestros Pokés supongo si no me fijé si si está bien curadito vamos a cambiar ya este wey vamos a poner al frente a Wigolfi ya que es nuestro Pokémon más fuerte vamos a poner el Saori por si es que nos vamos encontrando algo sobre el camino ella me dará algo o me dirá algo o me retará o algo sabes lo que son las fitoncidas yo no lo entiendo muy bien pero parece que son la razón por la que nos sentimos también en los bosques los bosques lol yo no me siento bien si pongo en práctica lo que he aprendido podré vencerte sin problemas vale al parecer hemos encontrado una batalla Pokémon y no es precisamente lo que yo haya estado buscando pero bueno me saca un Pidop nivel 16 nosotros vamos a utilizar concha filo para eliminar ese Pidop de un solo movimiento oh no lo matamos estuvo a nada vale hace malicioso baja mi defensa pero bueno no importa nosotros con placaje lo vamos a eliminar bien y si oh y si madafaka vamos por musculoso ya que es super efectivo contra ese Parline y bueno chance y subamos a nivel 22 estaría bastante bastante bien vamos por espabila hace persecución pero como no es eficaz pues prácticamente me hace nada de vida nada de daño perdón y nosotros nos chingamos al Porloin espero me disculpen por hablar como idiota pero a ver son las 2 20 de la mañana aquí en el reloj del juego estarán viendo que son 11 24 del día pero le cambié la hora para poder para que el juego se viera de día porque prácticamente casi siempre que puedo grabar es de noche entonces eso de que siempre estén viendo el juego de noche pues como que no por eso lo cambié pero realmente son 2 y media de la mañana dice muchos árboles de este camino se talan para explorarlos o explotarnos no leí bien dice se envían desde ciudad fallenza vale vamos a continuar salimos de acá del bosque uy mirad nomás que bonito está está del 1 para una portada bueno para la portada como ven como ven chavos chavalones yo creo que si definitivamente vale vamos a entrar por acá dice ciudad esmalte sol ciudad porcelana sol hola de casualidad tú me das algo interesante en este mundo hay colecciones anocoleccionistas que que pagan precios de escándalo por comprar objetos por muy normales que sean incluso te comprarán aquellos objetos que no tienen uso alguno así que yo que tú guardaría bien todos los objetos atacar el primer atacar el primero en el combate es importantísimo y una vez dicho esto aquí tienes perfecto me da garra rápida esto está de maravilla aunque están baneados en pokemon competitivo estamos en un let's play así que me vale madres y lo voy a usar donde es donde es debería de ser aquí no o donde se guarda no creo que sea aquí aquí está que wey soy dar y no sé a quien dárselo quien sería bueno dárselo a wolfie definitivamente o no sé es que no a spike a mati a spike vamos a dárselo a spike que más tenemos semilla milagro piedra lunar repelentes bla 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 etcétera no nos interesa así que bueno vámonos vamos a cruzar el puente este puente saeta se llama yo todavía me acuerdo cuando recién salió el juego como me gustaba cuando llegué bueno lo que pasa es que en el intro del juego pues no sé si se acuerden sale un pedazo de esto de cuando está atravesando el puente saeta y me acuerdo muy bien que en el trailer también sale lo que vendría siendo esto yo me emocionaba muchísimo al ver que se podía y todo esto bueno lo que eran las gráficas prácticamente que había cambiado bastante muchas mejoras gráficas y todo ese desmadre pues bueno no sé me emocionaba muchísimo y me hacía ilusiones recién salió me lo compré y puta madre fui feliz feliz mucho tiempo hasta que empezaba a llegar así por ejemplo Pokémon Blanco y Negro 2 etcétera ya después llegó X y Y para 3Ds y valió madres dice oye pero no me la mires a ver que dice menuda caminata tengo las piernas cansadísimas oye pero no me las mires puta madre pues que chiste entonces para que me dices güey y bueno pues nada vamos a entrar si mal no recuerdo por aquí alguien me daba la piedra fuego creo que es este güey Pansash Pansir y Pampur son 3 Pokémon que evolucionan al usar un tipo de piedra especial a cual de los 3 te gustaría evolucionar no me acuerdo cual es así que vamos a revisar no quiero cagarla datos es un Pansiar ok Pansiar Pansaje Pansiar Pampur Pansiar a Pansiar ¿verdad? para evolucionar a Pansiar necesitas la piedra fuego y perfecto me da piedra fuego bastante bien no sé si lo sabes o no pero yo estoy aquí para darte algún consejo que otro al evolucionar los Pokémon se hacen más fuertes pero su capacidad de aprender movimientos disminuye sobre todo la que aquellos que evolucionan con piedras así que piénsate bien si quieres ¿qué? piénsate bien si quieres hacer evolucionar a tu Pokémon con una piedra tras aprender un determinado movimiento o si por el contrario quieres usar una máquina técnica para que lo aprenda después de haber evolucionado en cualquier caso tú eres quien decide ah pues obvio güey dice mira te voy a enseñar una cosa cuando suba que cuando subes el dedo pulgar hacia arriba con el resto de los dedos cerrados significa que todo está bien my friend no lo sabías claro que sí y eso en México significa un chido y en Facebook like jijitl vale aquí esto dice ciudad porcelana todas las nubes son de felicidad ese es el lema prácticamente de ciudad porcelana vamos al centro Pokémon que es lo primero que se hace cada que llegas a una ciudad aquí hay una vieja quítate pendeja que voy a curar mis Pokémon dice que ¿cómo se reponen los Pokémon? lo siento pero no tengo ni idea ¿sabes lo que es Geonet? le dije que sí y realmente no sé dice anda si conoces Geonet muy bien deja que te enseñe algo pero no se lo digas a nadie ¿vale? cuando usas Geonet queda registrada la ubicación desde la que accedes ok bueno vamos a curar a nuestros Pokés gracias por esperar tu equipo Pokémon ha recobrado toda su energía esperamos volver a verte los intercambios Pokémon te conectan con el mundo entero expanden tus horizontes intercambiar Pokémon con otras personas le hace sentirse a uno la mar de contento bla 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 pues nada vamos a continuar ¿qué dicen si evolucionamos de una vez a nuestro pancia a nuestro queridísimo Mocky Fire supongo que está aquí ¿no? piedra fuego usar Mocky Fire ya chingue su madre de una vez anda pero si tu Pokémon está evolucionando tío toño verga pelos culo leche por favor por favor algo intenso algo intenso no mames si ya sabemos que va a ser se trata de un Simisir está bonito este Pokémon está como que no sé raro pero bonito y feo a la vez no sé si me entiendan vale vamos a ver por acá vale acá está lo del barco y todo eso que por ahora está bien así era una cierta específica una hora específica ¿no? no me acuerdo bien a ver vamos a ver se están ultimando los preparativos en la Real Tecelia se está poniendo todo el empeño para que el barco esté a la altura de los entrenadores Pokémon más fuertes ok oh miren eso hoy un Pikachu está arriba con una Pokéball se ve bastante bien esa también queda para una buena portada no lo sé ¿qué piensan ustedes? vamos a entrar a este callejón no me acuerdo dónde está la pinche bueno vamos a entrar aquí creo que era aquí ¿no? del Ex-Share piso 10 a ver vamos al piso 10 solamente hay un piso bueno se puede elegir un piso es piso 10 no creo que sea aquí yo que me acuerdo el Ex-Share era piso 40 y algo o algo así si hay algún lugar que te llama la atención ve a echarle un vistazo un vistazo puede ser que haya algún objeto escondido o algo usa el mapa puede que así descubras nuevos sitios a los que puedes ir si hay alguna persona que te llama la atención acércate y habla con ella puede que sea el comienzo de una larga amistad eso es verdad nuestros antepasados decían niño que duerme crecerá sano y fuerte eso es si usas descanso tu Pokémon se recuperará mientras duerme como mis Pokémon ya se lo han aprendido te lo doy a ti ah como mis Pokémon ya se lo han aprendido te lo doy a ti me da descanso vale no está nada mal una máquina técnica igual no es una muy así que digas puta madre que chingona verdad pero bueno de algo sirve luego en las papeleras hay cosas así que también hay que revisarlas yo por si se han dado cuenta casi siempre las ando revisando y pues nada vamos a planta baja y pues bueno aquí no hay nada realmente no sé si sea en la de acá quítense perras ah ya los vi andan echando novio a ver como estaba tan como estaba tan solo le estaba leyendo un cuento para que se alegrara si quieres te lo leo a ti también sigo con el cuento vale Zorua se encontraba muy solo buscando a su madre por el mundo has visto alguna vez a Zorua mira es este uy que bonito ya lo sabía pendeja Zorua es capaz de tomar forma humana cuando se transforma me da un poco de miedo pero aún así me gusta mucho es que es súper bonito anda ¿por qué te estás ruborizando? supuestamente este Zorua ¿no? sí 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 creo que era el evento igual después lo traemos el piso 21 igual después traemos los eventos de este juego que obviamente pues se consiguen por action replay ya que los eventos ya pasaron pero estoy contento de decirles que todos los eventos de Pokémon Blanco cuando recién salieron todos los conseguí y bueno pues era muy feliz que en esos tiempos vaya dice yo soy el diseñador de sonido he puesto en el juego un montón de inventos para que produzcan buenos efectos de sonido ¿has notado alguno? no te creo soy Snorlax digo el planificador aunque no viene a cuento recuerda que no debes dejarte restos para los combates Pokémon lo fundamental es ser muy fuerte pues bien la única manera de hacerse fuerte es combatir y combatir así que cuando te hayas hecho más fuerte ven y lucha conmigo estaría yo soy la diseñadora gráfica pongo hasta mi alma en cada pixel aquí hay un pixel un poco borroso ahora estoy ocupado creando el final del juego no mires primero quiero asegurarme de que todo está bien no les creo bitches ¿por qué no quieres hablar conmigo? hola soy el director del juego anda si estás completando una Pokédex cuando hayas capturado muchos Pokémon ven a enseñármela está bien claro que lo haré algún día ay no revisé esa papelera bueno ya ni modo vámonos yo creo que vamos a dejar este episodio por aquí o no lo sé podríamos intentar primero llegar al otro lado y pues vamos a ver ¿no? ¿qué onda? me parece que el gimnasio está de este lado no recuerdo bien ah no está de este lado por acá estaba Camus ¿no? o alguien no me acuerdo ahí está sale alguien ¡ah! es Cheren bueno Blosser acabo de retar a Camus el líder del gimnasio como imaginaba el líder del gimnasio es muy pero muy fuerte me ha costado lo suyo hacerme con la medalla aunque claro los Pokémon de tipo bicho no suponen ningún reto para mí a este paso voy a ganar a todos los líderes de gimnasio de Tecelia y una vez que les haya ganado a todos me dirigiré a la liga Pokémon y ganaré al mismo campeón Pokémon y así todo el mundo me reconocerá como el entrenador más fuerte de todos me he dado cuenta de que ese es mi objetivo en la vida y agarra y se va el muy cabrón ahí sale Camus ¿eh? tú tú estabas luchando contra el equipo plasma en el bosque azulejo tu nombre era Blosser ¿verdad? por casualidad ¿quieres probar suerte en el gimnasio? vaya y podrías esperarte un momento es que me han llamado y resulta que el equipo plasma está siendo de las suyas una vez más tú también deberías venir parece que están en el muelle principal así que vamos al puerto el muelle principal vale pues vamos al centro Pokémon y vamos a dejar el episodio por ahí chicos yo espero que les haya gustado bastante no olviden dejar su like si les gustó también compartanlo con sus amigos en sus redes sociales porque pues bueno ya sabes no está de más ¿qué tal si sus amigos no conocen el canal? les pasan los videos les gustan y se suscriben pues me ayudarías bastante con eso también si fue de tus videos favoritos agrégalo a favoritos espero haberte entretenido y que te hayas divertido viendo este pedazo de video por mi parte pues es todo muchas gracias y hasta el próximo episodio adiós